Hola, soy Johanna Dubergé, de vuelta con un boletín de Central Noticias, porque conectamos con la información. El presidente Luis Abinader utilizó su canal de WhatsApp para realizar una serie de encuestas sobre asuntos de gran relevancia nacional. Las consultas, que forman parte de la iniciativa denominada La Encuesta, abordan temas fundamentales como la reforma constitucional, la unificación de las elecciones a partir del 2032 y la limitación del periodo presidencial a un único mandato de cuatro años sin posibilidad de reelección. Las primeras preguntas de La Encuesta están diseñadas para captar la opinión pública sobre propuestas significativas, entre ellas la reducción del número de diputados en el Congreso Nacional, la inmodificabilidad del límite a la reelección presidencial y la creación de un ministerio público independiente y ajeno a la influencia partidaria. El presidente Abinader tiene previsto presentar los resultados de estas encuestas durante la semanal con la prensa, donde se analizará las respuestas obtenidas y discutirá los próximos pasos a seguir, basados en la retroalimentación ciudadana. Así que ya sabes, Abinader realiza encuestas a través de su canal de WhatsApp. Hasta aquí este boletín de Central Noticias, mantén la sintonía con RTBB, tu televisión pública.